Más de 200 emergencias fueron cubiertas durante este fin de semana que se estaba celebrando el año nuevo. Esto por parte de los bomberos municipales. Justo a mi lado se encuentra el vocero de la institución Omar Valle, quien nos ampliará detalles sobre estas emergencias cubiertas. Vocero, buenas tardes. Así es, el cuerpo de bomberos municipales estuvo en apresto durante este fin de semana debido a la celebración de fin de año que se llevó a cabo en la ciudad y en el territorio guatemalteco. De ello podemos mencionar que entre lo más relevante están cinco personas que resultaron heridas de bala en diferentes sectores de la ciudad capital. De ello ninguna se reportó fallecida. También hablamos de cuatro y seis personas de esto heridas por arma blanca y diferentes tipos de arma. También dentro de ellos 71 personas atendidas dentro de los diferentes accidentes de tránsito que se suscitaron en el territorio capital y tres personas que murieron atropelladas lamentablemente de estos hechos en motocicleta. Vocero, es importante también mencionar que además de estos hechos, accidentes de tránsito, personas heridas de bala, los bomberos municipales también cubrieron otro tipo de emergencias. Hablamos de personas quemadas con pólvora e incendios. Así es, de esto se atendieron a tres personas quienes resultaron con quemaduras de primer grado debido a la pólvora. También se atendieron diez incendios estructurales de esto en diferentes zonas también de la ciudad capital en donde algunos fueron edificios y al menos cinco incendios vehiculares donde dejaron grandes pérdidas materiales. Por último, vocero, sabemos que ya muchos guatemaltecos pues están retornando a sus hogares. ¿Cuáles son esas principales recomendaciones que le podemos dar a la población guatemalteca? Sí, de esto pues recomendamos que las personas que aún se conducirían en sus vehículos en ruta con destino a la ciudad capital que traten de moderar la velocidad, no hacerlo tan tarde debido a la poca iluminación que pudiera existir en la carretera y que siempre controlen el estado de su vehículo en cuanto a neumáticos, niveles de agua, aceite o combustible. Muchas gracias, Omar Valle, vocero de bomberos municipales. Es importante también mencionar que según lo que se ha dado a conocer a través de las cifras, la mayor cantidad de emergencias son por accidente de tránsito o también son por personas heridas de bala. Esto es parte de los detalles entonces televidentes, compañeros, de lo que surgió entre el 30 y el 31 de diciembre. En cámara, Francisco Pérez, regreso al estudio principal. Kelly Orantes, gracias por el detalle de la información en torno a estas más de 200 llamadas de alerta de los bomberos emergencias que se han cubierto entre estos últimos dos días nada más y en estas horas que van del año 2024. Continuamos.